El video se hizo viral, algo que el mundo y yo jamás imaginábamos. Un día, navegando por Facebook, veo una linda Ford Falcon ranchero, pero con algo muy particular, un tacho de 200 litros sobre su caja de carga y un gran mensaje que decía auto a basura. Ahí comenzó la gran aventura. En ese último gran video que fue hace casi ya un año y seis meses, la voluntad del mundo era la de recorrer la ruta 40, solo a basura. Entonces una forma de promocionar este prototipo es hacer un camino largo y no se me ocurrió peor idea que comprometerme a mí mismo a hacer la ruta 40 desde la Quiaca hasta Ushuaia quemando solamente basura. Para lo cual ya hice el camino, la Quiaca hasta Zapala y fui haciendo los contactos con gente para que me vaya acumulando y guardando basura. ¿Qué piensa nuestro viaje a la Quiaca a Ushuaia? Esto va a ser una gran hazaña. Un gran fracaso, pero va a ser grande seguro. Fabiola y Edmundo dan comienzo a este viaje por nuestro hermoso país, la primera parada del auto a basura fue en Santiago del Estero, donde ya empezaron algunos desafíos como la falta de oxígeno. Edmundo comentaba siempre y nos reportaba en su página de Facebook auto a basura cada kilómetro que recorrían el viaje. El problema aquí es la falta de oxígeno por la altura, 3.400 metros. Lo que voy a hacer es sobrealimentar el gasificador con el soplador que suelo utilizar solo para el arranque. Hoy lo voy a dejar conectado y encendido todo el tiempo hasta que se forme una gran bola de fuego dentro del gasificador. Algo muy interesante que podemos observar en este mapa que estás viendo en pantalla es cómo Edmundo nos aclara que en ciertos tramos usó GNC y nafta y cómo en la mayoría del viaje usó solamente gasura. Pero oficialmente el viaje dio comienzo en La Quiaca. Llegando a La Quiaca, muchos jóvenes curiosos de la escuela técnica número 1 quisieron aprender cómo había logrado el profesor de volver al futuro visitar Jujuy. El viaje continuó y cuando estaban llegando a San Salvador, Edmundo en su página de Facebook nos deja los siguientes informes aclarando. Recorrí desde La Quiaca al norte hasta la capital de Jujuy, San Salvador de Jujuy. Son unos 270 kilómetros. Use 140 litros de carbonilla que son aproximadamente 50 kilos de carbonilla más 4 litros de agua. Este gran consumo se ve por la altura, por la falta de oxígeno hay un esfuerzo adicional del motor. El viaje nunca hubiese sido posible sin la ayuda de los cientos de entusiastas que querían conocer Edmundo y sobre todo sentirse parte de esta gran travesía. La mejor forma de ayudar era alimentando al 6 cilindros del falcón ranchero. En Villa Jardín de los Reyes fui a cargar carbonilla a La Leñera. El dueño, Omar, me dijo el precio que vende su carbonilla, pero cuando supo para qué era y vio ploteado al costado de mi vehículo la frase para gloria de Dios, Omar me dijo puedes llevarte gratis toda la carbonilla que necesites. Muchas gracias, Omar. Continúa el viaje desde Jujuy a Salta y también continúan los desafíos. Nadie dijo que sería fácil, en Facebook encontramos el siguiente reporte. Para llegar a Cachi tuvimos que salir de Salta a 1200 metros de altura sobre el nivel del mar. Tuvimos que subir completa la famosa cuesta del obispo hasta los 3300 metros de altura y luego bajar a Cachi a 2500 metros de altura. En 190 kilómetros recorridos solamente con gasura consumió 95 kilos de carbonilla y 5 litros de agua, o sea 50 kilos de carbonilla cada 100 kilómetros. Muchas veces incluso a 17 kilómetros por hora en el primer cambio, o sea que el promedio de autonomía se disparó por la gran cuesta del obispo. Pero lo positivo llegaría más adelante, donde la familia Corimayo tuvo un gran gesto de hospitalidad. En La Paya, al sur de Cachi, la familia Corimayo nos invitó a almorzar y nos surtieron con bolsa de cáscara de nuez como combustible para continuar con el auto a basura. Salta se está poniendo cada vez más desafiante, hasta el punto en el que el mundo siente que se pone cada vez más difícil continuar. Se me murió el auto a basura. Desde Cachi hasta Cafayate son unos 130 kilómetros de un camino terrible, es peor que un serrucho. En la quebrada del cóndor en Angastaco, en el kilómetro 4.410 de la ruta 40 y a 2.000 metros sobre el nivel del mar, dejó de funcionar el ventilador de arranque que uso como sobrealimentación del gasura por la puna y una subida corta y muy pronunciada y con el ventilador roto se me paró. Tuve que continuar a GNC y a dura pena pude subir esa cuesta. Los 20 metros cúbicos de GNC me dan una autonomía normalmente de 200 kilómetros en plano en Córdoba, a 500 metros sobre la altura del mar. Pero allí, hasta Cafayate, se me consumió todos los 20 metros cúbicos de GNC en sólo 72 kilómetros. Por las grandes pendientes, ir por la puna. Pero ánimo hombre, no decaiga. Si ya llegamos hasta acá, hay que continuar. Hasta que llegamos a Cafayate y nos dejan un reporte impresionante. No consigue GNC por ningún lado y se rompió el carburador. O sea, que obligado a sólo continuar viaje con gasura. El terrible camino desde Cachistacafayate también me rompió el carburador. Y no lo pude reparar porque no hay casa de repuesto, no hay estación de servicio. Así que desde Cafayate estoy obligado a andar con gasura. No hay plan B. Aquí en Cafayate recorrí varias bodegas pidiéndome facilitar restos de poda de la vid. La bodega Tucma me facilitó restos de poda y viñas secas. Gracias, bodega Tucma. Fabiola nos da el siguiente reporte en el trayecto de Salta a Catamarca. Viernes 3 de diciembre, 18.07 horas del 2021. Salimos desde Cafayate y nos dirigimos a Belén, Catamarca. En este momento estamos cruzando la provincia de Tucumán, todo por 1.40. Hoy me ahorré de gastar en total unos 40 litros de nafta. El precio de aquel momento eran unos 4.000 pesos. Consumí un promedio de 20 kilos de residuos carbonizados y un litro y medio de agua cada 100 kilómetros. O sea, hemos vuelto a la normalidad. Quiere decir que por debajo de los 2.000 metros de altura y sin grandes subidas, hemos vuelto a los consumos normales. De Cafayate Salta a Londres, Catamarca. Ese fue el promedio. En la ciudad de Londres, provincia de Catamarca, hay muchísima cáscara de nuez y carbonilla. Este sería un lugar ideal para andar con gasura. Muchas gracias a la familia de Pochito Carrizo por proveerme de carbonilla de algarrobo. Como el señor no quiso fama, entonces su esposa Irene e hija Majo y Mili firmaron el carrito gasificador. Hoy salimos para Chilecito Fátima en la Rioja. Estamos cruzando la Rioja y dirigiéndonos hacia San Juan. Ahí nos esperan unos 3-4 días. Vamos en subidas. El auto está respondiendo. Un gran corazón nos encontramos en San Juan. Juan Lobos, un fiel seguidor por Facebook desde los principios, sabiendo que yo iba a pasar por San Juan, fue guardando los carbones que quedaban en su horno de barro. Los trajo, los trituramos, zarandeamos y quedó listo para usar. Un sencillo aporte de un gran valor humano. Muchas gracias Juan. Los medios siguen haciendo un gran trabajo a la hora de difundir esta hazaña. En esta oportunidad, diario El Sonda de San Juan. También continúa la solidaridad en este viaje. Véngase por mi taller. Tengo algo de cáscaras de almendras para darle. Diego del Águila tiene un peladero de almendras en Maipú, Mendoza y me encontré con dos montañas gigantes de cáscaras de almendras para poder recorrer todo el mundo. Muchas gracias Diego del Águila. El mundo en San Rafael participó de la feria ecológica en la Plaza de la Memoria. Lamentablemente cuando estaba el auto a basura en Malargue, el mundo decidió darle otro alimento y al parecer a las bujías del Falcon no le gustaron para nada. Tuve un gran problema. Ayer se me ocurrió probar de usar como combustible carbón de coque. Es la primera vez que usaba un carbón mineral. Resulta de que el carbón de coque tiene muchísima brea. Primero se me empastaron las bujías y cuando llegué a Malargue, solamente con cuatro cilindros, saqué las bujías y las limpié. Pero hoy me levanté con la idea de que las baulas de admisión estarían pegadas a sus asientos por la brea fría y sólida. Cuando yo fuera a arrancar, las bareillas se me irían a doblar por la presión de los balancines contra las baulas pegadas a sus asientos. Me daba mucho miedo arrancar el motor, así que pedí ayuda a través de mi página de Facebook. Tuve una multitud de mecánicos que se hicieron solidarios conmigo y me ayudaron a salir del problema sanos y salvos. Muchas gracias a los buenos consejos de los buenos mecánicos. Hasta acá llegó el video del día de hoy. Pronto subiré la segunda parte. ¿Será capaz el auto a basura de llegar al fin de la ruta 40? Te adelanto algo. El auto a basura tuvo un grave choque. Pero bueno, todo esto te lo estaré contando en el próximo video. Mi nombre es Andrés y te dejo un abrazo grande. Nos vemos en la próxima. Adiós.